minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero evangelio del día en este día nuestra iglesia celebra la memoria obligatoria de san león magno puedes aprender un poco más de su vida en el vídeo que se ha publicado en nuestro canal lectura de la carta del apóstol san pablo a filemón querido hermano he experimentado gran gozo y consuelo por tu amor ya que gracias a ti los corazones de los santos han encontrado alivio por eso aunque tengo plena libertad en cristo para indicarte lo que conviene hacer prefiero apelar a tu caridad yo pablo anciano y ahora prisionero por cristo jesús te recomiendo a onésimo mi hijo a quien engendré en la prisión que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí también te lo envío como hijo me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el evangelio pero no he querido retenerlo sin contar contigo así me harás ese favor no a la fuerza sino con toda libertad quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre y no como esclavo sino como algo mejor que un esclavo como un hermano querido que si lo es mucho para mí cuánto más para ti humanamente y en el señor si me consideras compañero tuyo recíbelo a él como a mí si en algo te he perjudicado y te debe algo ponlo en mi cuenta yo pablo te firmo el pagaré de mi puño y letra para no hablar de que tú me debes tu propia persona si hermano hazme este el gran favor en el señor alivia mi ansiedad por amor a cristo palabra de dios te alabamos señor salmos 146 dichoso a quien auxilia el dios de jacob el señor mantiene su fidelidad perpetuamente hace justicia a los oprimidos da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos dichoso a quien auxilia el dios de jacob el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos dichoso a quien auxilia el dios de jacob sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad dichoso a quien auxilia el dios de jacob del evangelio según san lucas capítulo 17 versículos del 20 al 25 en aquel tiempo los fariseos preguntaron a jesús cuando se va a llegar el reino de dios él les contestó el reino de dios no viene aparatosamente ni dirán está aquí o está allí porque miren el reino de dios está en medio de ustedes dijo a sus discípulos vendrán días en que desearán ver un solo día el hijo del hombre y no lo verán entonces se les dirá está aquí o está allí no vayan ni corran detrás pues como el fulgor del relámpago brilla un extremo y al otro del cielo así será el hijo del hombre en su día pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este día qué bonito reflexionar sobre el reino de dios y el reino de dios está en medio de nosotros hoy jueves sacerdotal queridos hermanos en la primera lectura de hoy nos encontramos con la hermosa historia de onésimo aquel esclavo que escapa de su amo filemón y encuentra en san pablo un amigo un amigo que lo lleva a experimentar la verdad la verdad sobre jesucristo y la libertad el apóstol envía este esclavo a la casa donde pertenecía pero con la misma categoría de antes sino como un hombre libre a quien se le debe respetar amar y acoger sin embargo no usa la autoridad que le dio cristo para ordenarle a filemón que lo reciba sino que apela a su corazón y le ruega que lo haga el ejemplo de pablo nos interpela y nos invita también a involucrarnos en las realidades y problemáticas de nuestros hermanos pero sin olvidar que cada uno de ellos es libre de tomar decisiones nosotros no podemos actuar por otros ni para bien ni para mal ahora el evangelio de hoy nos dice que el reino de dios está en medio de nosotros es decir dios está con nosotros presente en cada una de nuestras realidades esperando que le permitamos entrar en nuestras vidas de nuevo es sólo nuestra decisión la que permite que dios actúe en nuestras vidas y lo transforme todo para nuestro bien queridos hermanos démosle una oportunidad al señor en este día de aquí en adelante y convirtámonos en luz para guiar a nuestros hermanos en su camino hacia él